¿Cortamos cuando…? ¿Cortamos cuando da? Este es un tema que se dedicó a la recién nacida y es lo último que vivimos haciendo. El amor y la esperanza El cielo eterno comenzó a ajustar y junto a ella una flor cada mañana. La flor que siempre quisimos ver hoy ya Dios no nos puede ver. La vida entera fuiste a encarar y junto a ella una ilusión y la esperanza. El cielo eterno quiso apostar y nada más quedaron solo las palabras. El amor conquista no irá nacer. Pero no hay nada a ver. Pero no hay nada a ver. Pero no hay nada a ver. Quiero ver. Y estoy con vos esperando al infierno. RUMBO CON VOZ Quiero ver barcos uner. Y estoy con vos en el bonde hacia el vieno. RUMBO CON VOZ RUMBO CON VOZ RUMBO CON VOZ